Buenos días, mis chulas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Aquí el sol está muy brillante. Son las 10 de la mañana y nosotros levanté. Bueno, yo me levanté a las olas. Ya me agarré. Son las 11, pues son. Mira, mis chulas, ya amaneció. Aquí están nuestras camitas. Yes, porque nos vamos a meter a ver yux otra vez. Solo que vamos a ir a ver dónde vamos a comer. Pero miren qué hermoso. Yes, yes, yes. Y hay gente en la alberca, pero solamente dos personas. Ay, miren mi uña. Ay, esto se ve tan feo. Pero ni modo, ¿qué voy a hacer? Ni modo, ¿quiere arreglarme las uñas ahorita? Pero sí, qué bendición, ¿verdad? Poder despertarnos otro día a ver la luz del día, el sol, sentir este calorcito que se siente riquísimo. Y miren, nos trajeron, nos trajeron, nos trajeron el, ah, no se puede ver, espérenme. Ahí está, nos trajeron el newspaper. Mi hermana está escuchando el how to the no, to the no, no, no. Miren la make-up bag de mi prima, qué cute. Digo, ayer que las turisté, no me fijé que había, que hay un Keurig aquí. Hay Dark Magic, ok. Breakfast Blend y hay tecito, English Breakfast. Y yo me traje mi tubo. ¿Dónde está mi tubo? Aquí está mi tubo, miren. Ya. Estaba de arreglarnos y yo parezco retrato, miren. Parezco retrato con lo mismo, pero solo vamos a ir a ganar algo de comer y regresarnos a la alberca. Voy a usar este mismo que hice ayer, que es el Bear Republic. Tinted face con bloqueador solar 30 y solo es porque quiero usar bloqueador. Ok, voy a abrirla. Mis chulas, ya llegó nuestra comida. Venimos a comer aquí afuera de la alberca, aquí hay una barra. Y yo agarré una quesadilla que se ve deli con pollito. Mi prima es hamburguesa y pollito con una agua de limón que sabe deliciosa. Así que, ¡a comios! Mis chulas, ya los cambiamos. Ya nos pusimos nuestros... ¿Ah? Gracias aquí. Oh. ¿Dónde está? Nuestros trajes de baño. Yo me puse uno negro hoy. Este es de Triangle, de la marca Triangle. Y... A ver. Agarré mi cabra para ponérmelo. Y mi pelo, miren mi cabello, me encanta cómo se ve mi cabellarita natural. Aquí tengo la llave, tengo mi cel, tengo... Oh, ¿nos vamos a llamar a las camas? ¿No quieren las camas? Vamos a ir a la alberca principal, donde estábamos comiendo. No sé si les enseñé. ¡Yay! Vamos, miren. Esta es la alberca, una de las albercas principales. Tenemos las camitas. Aquí nos vamos a acostarnos para solearnos. Y también hay sombrita. Pero yo me voy a meter... Me voy a echar un chapuzo. Ahorita porque está haciendo un calor, mis chulas, que no se imaginan. Bueno, ni tan mal, pero es alto. Ya me salí de la alberca para pronunciarme un poquito. Y el agua está fría, así que me dio fríjole. Pero sí, el agua está fría, así que me salí a calentarme un poquito el sol. Y todo está en la alberca. Ahí está Pichel y mi hermano en sus camitas. Se me apagó mi celular por tan caliente que estaba. Ahorita lo mantenía aquí en la sombra y ya lo estoy prendiendo de nuevo. Y me traje mis esenciales, que es este spray para cuando tengo mucho calor, me lo pongo en la cara y eso ayuda. Mi Shea Moisture Color Protect, el Sea Salt Spray, para cuando me salgo del agua. Olvido mi bloqueador solar. Y mis lentes, pero eso los traigo puesto. Oye mi cámara. Hoy estoy tomando... Aquí está mi bebida. Estoy tomando Limerita, que está deliciosa. Mi hermana y mi prima fueron por ellas, en el cuarto y están LELY. Primera alberca. Miren las montañas y las palmeras. So pretty. Y acabo de subir esta foto a Insta. Les voy a enseñar. Miren. ¿Lo ven? No sé si lo pueden ver. Son mis esenciales para la alberca. Mis lentes son los de LELY Sunnies. Me encantan mis chiles. Me han dado muchos complementos en estos lentes. Así que, esos me encantan. Miren, ordenamos snackies. Para la alberca. Ordenamos zanahorias con celery, ranch, peanut butter y sandía. Yummies. Yummies. Miren que quiso ver la sandía. Voy a tomar una foto para Snoppy Snoppy. Y ya regresamos a nuestro alberca. Y aquí, miren. Super mega relax. Casi no hay nadie. Está bien calladito. Bien quieto. Bien quieto. ¿Sabí cómo te cruzó? Yo creo que veo fatiuskis ahorita. Fatiuskis. Me metí todo el cuerpo al agua para refrescarme. Y se sintió tan rico. Y miren mis chiles, estoy super... Miren. Oh my goodness. A ver si voy a estar todo el tiempo. Pero miren. Quedé tostadita. Tostadita. Mi hermano le he costado. Déjame ver. Miren a quién tengo ahí. Hola chulas. ¿Cómo vas? No, les voy a grabar porque se llevó la cámara. Lo sé. Les voy a saludar. Voy a dejar estas cajitas. Y a todas las órdenes. Ya les van a llegar. Pronto, pronto. Mis chiles, miren cómo se ve mi cabello. I love it. I love it. Ahí está. Zoom out. Ok, ya voy a salir de la alberca. Vamos a ver. Acabo de hacer FaceTime con el bombón. Because I miss him. Ya me arreglé. Este es mi outfit. Estoy usando ese vestido que les enseñé. Miren, me quemé. Estoy un poquito roja. Esta uña. Estoy un poquito roja. Y estoy usando este collar de... ¿De dónde? J.Crew. De J.Crew. Y me maquillé. Le puse el globo. Ahorita vamos a ir a comer. Vamos a ir a... Oh, les dije that. Cheesecake Factory. Así que solo espero de mi hermana. Y nos vamos. 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 Chau. 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 La Vida Ya llegamos Mi nombre es un lugar que se llama The River Aquí hay una Forever 21 Mira, la tuve esta listia Aquí hay una Aquí hay una Forever 21 Y luego Aquí hay un Fleming's Y Oh, hay un teatro de movie Movie theater Es como un promedad Oh my god, Miss Chilas, el clima esta Delicioso Delicioso Que bonito Que bonito, tienen como un rio So cute Y este cheesecake donde vamos a comer Voy a ver si podemos comer afuera Llego mi comida a Miss Chilas y llegaré El chicken piccata Que me recuerda a mi bombon Sin capers, obvio Y este tiene champiñones Y se ve delicioso Así que a comer Mi hermana agarró steak Con mashed potatoes Que también se ven delicioso Y espárragos Yummy Miss Chilas, ahorita tengo que correr un maratón Para bajar la comida que comiste La comida que comiste Miss Chilas, que creen que pasó Oh, ya cerraron Estábamos cenando O todavía nos cierran Estábamos cenando Y nos llega la mesera de otra mesa Y nos dice Unos muchachos Les mandaron este dinero Para que se compren bebidas Y nosotros Nomás nos quedamos viendo Y eran 20 dólares que nos mandaron Pero no íbamos a tomar, obvio Y ya después vino nuestro Y nosotros vimos unos niños Como caminar Y vino nuestro mesero Y dijo que eran como niños de 14 años Imagínense Aventando los piropos Es como Justin Mandando a las mujeres Dinero para que se compren bebidas Hola mis chilas No me puse mis lentes Siento mis ojos cansados Ya regresamos al resort Me estoy comiendo unos Oreos Con pichada Miren su glow Miren el glow Espera, espera ¿Se ve? A ver, esta para acá Miren el glow Este Y ahorita nos vamos a ir a caminar A caminar Porque estamos super mega llenas Mientras que me trago otra Oreo Por el desert Cambiaron aquí todo por el drought De California Pusieron este como Oh miren acá hay un pequeño Como algo aquí Pusieron estas como Agaves Y cosas No son agaves, ¿verdad? Ya Sábila, no es sábila eso? No, agave Oh, parece sábila Lo que tiene adentro es sábila, ¿no? No, agave Ok, agave Y... Ay, era para cortar unos nopalitos Y hacer una salsa bien deliciosa Una ensalada de nopales Una ensalada de nopales ¿Cuál es el cucuy? Se va a salir y eso ¿Qué te hagan a ella? Aquí todo tienen como diferentes salones Como para... Bueno, como para conferencias y cosas así Acá están los baños Esta es una turisteada en la noche Yes Oh, my goodness Oh, my goodness It smells weird in here It's spooky No, mejor vámonos Ay You scared me Wow, mis chulas, miren qué bonito So romantic Para estar aquí con mi bombón Oh, sorry, sister Photo bomb Miren Miren It's so pretty Este lugar es tan romanticón Encontramos otra Beauty Fuzz entrada Miren qué bonita Estas puertas tan gigantes Oh, wow Esto parece como una... Una hacienda Acá, ¿qué hay? Oh, este es el lobby Sí Ay, espérenme Esto es el lobby Sí Es el lobby Sí, es el lobby Sí Es el lobby En... El fuego Oh, wow Es duro Es duro Es duro Oh, esto es... Oh, esto es bonito Encontramos un jardín Es tan hermoso Con una fonte Y cuatro sillas Mira mis chulas hay una ranita Yo digo que no es de verdad Pero mis hermanas Digo mi hermana y mis firmas dicen que si No se mueve Ahorita yo la muevo No se mueve No se mueve No se mueve ¿Dónde? Oh Dios mío Adiós Oh Dios mío Que me vayan a brincar ahorita Ok yo me voy Miren les quería enseñar Que bonito aquí No pero no quiero que me brinque No pero no quiero que me brinque Algo un bicho y me asusté Una chikatana Pero bueno Fuimos a turistear y ya regresamos Y aquí se acaba este vlog Muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez Ya saben que los quiero mucho Que pasen buenas noches Y nos vemos mañana en el siguiente vlog Bye Bye Bye